En la quinta Mishnah del segundo capítulo de Perkei Avot, Hilela Zaké nos dice una frase muy bonita En un lugar donde no hay ningún hombre, esfuérzate en ser un hombre. Y aquí no hablamos cuando uno está solo, cuando no hay ninguna persona alrededor de una persona, sino cuando uno está en la calle, uno está en un cuarto lleno de personas, pero no hay nadie que se comporte como un hombre, no hay nadie que haga lo correcto. En ese caso, tú tienes que comenzar y hacer lo correcto aunque nadie más lo haga. Hay un concepto en la psicología social que se llama el efecto espectador, que nos dice que mientras más personas estén en una situación, menos probabilidad hay que le ayuden a una persona que necesita ayuda. Porque cada uno piensa, uno está caminando y ve a alguien que se cayó, se lastimó, cada uno piensa, el otro le va a ayudar, este le va a ayudar. Hay miles de personas, ¿por qué yo? Y no es un pensamiento egoísta, sino que realmente pensamos que hay más personas que le pueden ofrecer una mejor ayuda del apoyo que yo le puedo dar. Y por eso aquí Hilel destaca esta idea, uno tiene que estar siempre con sus ojos abiertos para ver cómo él puede aportar a la sociedad, no importa si hay más personas o no hay nadie que lo haga. Y por eso con Moshe Rabbenu, cuando él sale del palacio y ve la esclavitud y ve un egipcio que le está golpeando a un hibrí, a un hebreo, él dice el fasúk, volteó a un lado y al otro y vio que no hay ningún hombre. ¿Qué significa? Obviamente que ahí estaba lleno de personas, la gente trabajando, esclavizándose, pero realmente vio que no hay nadie que pueda reprochar a esa acción negativa que están realizando. Y por eso él tomó la fuerza, mató al egipcio, porque cuando no hay nadie que haga lo correcto, uno tiene que esforzar en hacerlo. Hay un cuento que escuché de un jajam que estaba en el bar mitzvah de su alumno y él se paró y le dijo, te quiero dar la mejor bendición que hay. ¿Cuál es la bendición? Te bendigo que seas alguien. Y toda la gente se quedó viendo, dijo, ¿cómo? ¿Es la bendición de que sea alguien? Y él dijo, sí. Yo siempre escucho como las personas dicen, ojalá que alguien tire la basura, que alguien limpie los platos, que alguien organice una clase de Torah, que alguien acomode el templo, que alguien lo limpie, que alguien haga esto, que alguien haga lo otro. Yo me pregunto, ¿quién es ese misterioso alien? Que todos exigen que hagan las cosas. Entonces, yo los bendigo a ustedes. Que ustedes siempre sean ese alien que hace falta. Que sean el alien correcto en el lugar correcto.